Bueno, estamos aquí en Furor con Manuel Cañada. Muchísimas gracias por venir. Manuel Cañada nació en 1962, es educador social por la UNED y ha trabajado en el mundo de la hostelería, de la construcción, incluso en las instituciones, ha estado durante varios años. Y ahora desde el 2003 estás metido de lleno en movimientos sociales, Asociación 25 de Marzo, Campamento de Inidad. ¿Cuándo, cómo y por qué decides escribir este libro? ¿Decides escribir Otra Extremadura? A ver, primero muchas gracias por invitarme. Digamos que a mí siempre me interesó siempre la historia de Extremadura, como no puede ser de otra manera para cualquiera que quiera transformarla, que quiera participar en la transformación de algo. Tiene que estar interesado por la historia, somos seres históricos. Pero digamos que cuando he tenido más la necesidad ha sido al hilo, sobre todo, de las luchas del 15M, del 15M y las marchas de la dignidad. Yo me gusta repetir mucho un concepto que creo que es muy importante, que está en las tesis de la historia de Benjamin, que es uno de los grandes afluentes de este río, sin duda, por lo menos de los que intenta beber de ese afluente, que dice que el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida cuando lucha. Cuando se lucha se buscan los referentes. Entonces, digamos que en el último periodo teníamos la necesidad de buscar los referentes también. Digamos que este libro emana del 15M y de las marchas de la dignidad. Con tu trayectoria, anteriormente has publicado en otras editoriales, como El Viejo Topo. Con toda tu trayectoria política podrías haber publicado en editoriales críticas de renombre. ¿Por qué decides hacerlo con Jarramplas, que es una nueva editorial extremeña que no es apenas conocida? Bueno, es que yo creo que tenemos que procurar que haya herramientas independientes y propias arraigadas en Extremadura. Uno de los problemas que tiene esta tierra es que precisamente no tiene una red cultural independiente del poder, que es muy escasa, que es muy débil. Uno de los problemas que tiene Extremadura es que tiene muy poca sociedad civil. Tiene mucha sociedad política y muy poca sociedad civil. Y ahí incluyo las editoriales de tipo crítico. Si no hay editoriales críticas, hay mucho menos pensamiento crítico. Si uno tiene que publicar un libro de historia con el sello de la Diputación o de la Editora Regional, hay cosas que no las va a poner. Porque si las pone, no volverá a publicar con la Editora Regional o con la Diputación. En julio presentaste tu libro en Mérida y decías que detrás de una película el autor no es solo el director, sino que son todos los actores, toda la persona que hay detrás. Dices que en un libro es lo mismo. ¿Cuántas personas y quiénes hay indirectas o directamente detrás de otra Extremadura? Directamente hay al menos siete coautores de artículos. Además de un epílogo de Javi Sánchez, de la Editora Jaramplá, buenísimo, tocando los temas más actuales de Extremadura. En temas, por ejemplo, como la barbaridad de los 230 proyectos mineros que quieren abrir en Extremadura. En cuanto a los coautores directos. Hay siete compañeros y compañeras que pertenecen al 25 de marzo, al Campamento de la Líquidad y a la Varea Básica contra el Plano de la Precariedad, que son los tres movimientos en los que yo he participado en la última década, fundamentalmente. Ahora, otros coautores, infinidad de ellos. Es decir, con toda la gente con la que yo he batallado en todo este tiempo. Es decir, yo me refería a esa idea vanidosa y burguesa de la autoría. Es decir, decía Juan Carlos Rodríguez, el filósofo y el teórico de la literatura, que murió hace poco tiempo, profesor de la Universidad de Granada, cuando hablaba del origen de la literatura. Es decir, la literatura tiene... Todo el concepto de autoría tiene un arraigambre en la burguesía, claramente. Es decir, yo creo que también tenemos que intentar deshacernos de ese vínculo tan estrecho con la autoría individual. La autoría es autoría colectiva. Y yo me atrevo a decir que casi de cualquier libro, pero mucho más de un libro de estas características. Que, como digo, es un libro que nace muy vinculado, muy al paso de la lucha de los movimientos sociales. En esa misma presentación decías que tu libro es un careo entre el pasado y el presente, de una que traza como la trayectoria, las líneas de poder de los últimos 120 años. ¿Podrías desarrollar un poco más esta idea? ¿Qué relaciones de poder ha habido en Extremadura en los últimos 120 años? ¿Y qué tienen que ver las de hace 120 años con las de ahora? A ver, la historia, para empezar por la primera parte de la pregunta, la historia siempre es un careo entre el pasado y el presente, aunque no se reconozca. Hasta los historiadores que ocultan más la relación entre el pasado y el presente, o los historiadores, o el poder, digamos, en general, ¿no? El poder descoyunta el pasado y el presente. Lo separa, ¿no? Precisamente para que no se vea el rastro del dominio, el rastro de la opresión. Para eso lo hace, ¿no? Es decir, Eduard Carden era quien lo decía, ¿no? En un libro muy conocido que se llama ¿Qué es la historia? Él decía que la historia es un diálogo sin fin entre el pasado y el presente, ¿no? O sea, que, digamos, Luis Jómez Llorente, me gusta mucho también, es un socialista de izquierda, ¿no? Él decía que la historia, su función era comprender el presente, ¿no? Y, digamos, alimentar la transformación del futuro, ¿no? Es decir, bueno, digamos, esa es la idea de la que se parte en este libro. Ahora, ¿cuáles son las huellas de la dominación en Extremadura en los últimos 120 años? Que es la segunda parte que me hacías de la pregunta, ¿no? Digamos que aquí ha habido una clase que ha tenido el dominio en Extremadura siempre, que ha sido los terratenientes, los dueños de la tierra. No se puede entender la historia de Extremadura sin la lucha por la tierra. No se puede entender la historia de Extremadura sin el campesinado. No se puede entender la historia de Extremadura sin la lucha entre los campesinos en tierra y los terratenientes. Entonces, las trazas del poder en Extremadura, históricamente, son los terratenientes, desde las desamortizaciones del siglo XIX de una manera todavía mucho más clara, ¿no? Es decir, digamos que esa es la textura del poder. Si nos venimos más acá, más a mediados del siglo XX y en las últimas décadas, ya empiezan a incorporarse de otra manera, digamos que el señorito empieza a mezclarse, ¿no? Empieza a mezclarse con otras… Hay otros componentes de las clases dominantes, las eléctricas, si no me han leído decir. Hay el capital industrial también, la industria de Extremadura es muy pequeñita. Pero, digamos, los sectores industriales, sobre todo las eléctricas, el capital financiero, obviamente, ¿no? Es decir, la fuerza del capital financiero, la capacidad de terminar todas las políticas, ¿no? Que tiene, sobre todo en las décadas y no, digamos, ya en el neoliberalismo, digamos, que es la euforia del capital financiero, en gran medida, ¿no? Aparte, en ese momento, lógicamente, tiene mucho peso, ¿no? Y luego también, en el último periodo, también hay una parte de capas del funcionariado que también han formado parte de ese bloque de poderes, ¿no? Es decir, si tuviéramos que hacer de esta manera tan rápida y tan vertiginosa como lo estamos haciendo, ¿no? Ese recorrido de las clases dominantes, digamos que una clase terrateniente, que está en la base del fascismo agrario, de lo que ya han llamado la historia del fascismo agrario. Es decir, el componente del fascismo en España tiene una vinculación enorme con lo que eran los grandes propietarios de la tierra. Y después, todo esto que estamos diciendo, es decir, toda la burguesía, obviamente, ¿no? Es decir, ha habido... son los quienes han mandado en nuestra tierra, ¿no? Así que los amos, que se decía hasta los años 80, ¿no? Yo volví, yo viví con... y mi familia vivimos en... como tanto familias extremeñas en Madrid, en Vallecas y en Móstoles, y volvimos al pueblo en el año 74, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé ya a militar, a finales de los 70, a principios de los 80, todavía se escuchaba hablar a los jornaleros de mi amo, del amo, ¿no? O sea, el amo ha sido algo que ha estado... la figura del amo ha estado hasta hace cuatro días. Nos parece que eso es como de la edad media, ¿no? No, no, eso ha estado aquí hasta hace cuatro días. Es decir, incluso en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje habitual de los jornaleros, ¿no? ¿Y por qué crees que esa historia que nos comentas, que tiene un hilo que sigue, evidentemente va evolucionando, pero esos 120 años que sigue habiendo esa diferencia entre, digamos, opresores y oprimidos, ¿por qué crees que no se cuenta? Es decir, en otras comunidades, al margen de quien haya gobernado, sí que la gente es consciente en parte de su historia. Por ejemplo, el villalar de los comuneros, allí se conoce y en cada comunidad conocen su pasado, digamos, aunque sea un poquito. ¿Por qué crees que en Extremadura es tan raro el tema de... luego ahondaremos ahí en el 25 de marzo? ¿Pero por qué crees, cuál crees que es la causa de que en Extremadura no se conozca la historia de Extremadura como tal? Cuando... cuando Vistos Amorro decía mataron para 10 generaciones. En Extremadura mataron más que en ningún sitio. Estamos en la ciudad, en la ciudad emblema de la barbaridad del fascismo, en Badajoz. Y todavía en Badajoz, vosotros lo sabéis mejor que yo que vivís aquí, todavía hay que... En algunos sitios hay que hablarlo a media voz, hablar de la matanza de Badajoz. Es decir, mataron como en ningún sitio. Y mataron para escarmentar a la población de aquí. Y después de esas matanzas, que no fue solo en Badajoz, cantidad de pueblos, decenas de pueblos, en las que se produjo en pequeñito la misma matanza de aquí de Badajoz. Es decir, eso está más que documentado. Después de la represión vino otro elemento fundamental. Vistos Amorro hablaba de la emigración como el genocidio programado. Vino otro episodio dramático de la historia trágica, la historia de Extremadura. Es decir, el que se tenga que ir el 40% de la población, tenga que abandonar el territorio donde vive. Tenga que irse, coger la maleta y largarse. Y abandonar, romper los vínculos con la familia. Es otra tragedia. Imagínate con esos dos hechos tan masivos y tan dramáticos que están en el subconsciente y en el cociente del pueblo colombiano, del pueblo extremeño. Esa es la primera razón. La primera razón para que el olvido funcione. Para que funcione el olvido como ha funcionado. Es decir, hasta el extremo de borrar la huella del pueblo, de uno de los pueblos más combativos que ha habido aquí, que ha sido el campesinado de Extremadura. O sea, el campesinado de Extremadura era la vanguardia de la reforma del área en toda España. Y sin embargo, el hecho de que haya desaparecido tiene mucho que ver primero con la represión. Luego tiene que ver con cómo se ha ido renovando las erites de poder. Es decir, a ver, me gusta recordar cómo el 14 de agosto de 1977 se convocó en Badajoz una manifestación de 9.000 personas. Yo invito a cualquiera que busque el hoy del 14 de agosto de 1977 y verá cómo hubo 9.000 personas. El 14 de agosto de 1978 hubo 2.000 personas en Cáceres. Claro que ha habido momentos en los que el pueblo ha vuelto a recuperar y primero ha vuelto a hacer un homenaje a la gente que fue víctima del martirio, de toda esa represión. Pero además, y que ha recuperado la historia. Pero claro, ¿cómo terminó la transición? Terminó la transición con el día de Extremadura la Virgen de Badalupe. Con el PSOE, que era el heredero, digamos, natural, de todas aquellas generaciones que habían sido pisoteadas y reprimidas, protagonizando todo un proceso de modernización capitalista, entre comillas, y en el que se daba, por supuesto, que se incluía el olvido. No solo en Extremadura, en toda España, ¿no? Al pacto de las Neses, al pacto del olvido, ¿no? Entonces, digamos que tiene que ver con las dos cosas. Tiene que ver con la represión y tiene que ver con los poderes que se constituyen y cómo se constituyen. Es decir, porque a mí no me gustan, por ejemplo, a veces las determinadas versiones que hay de la memoria histórica, ¿no? Que son muy funcionales a los intereses del poder. En Extremadura a veces pasa eso, con determinados sectores de la memoria histórica, que hacen una recuperación muy a la medida del PSOE de Extremadura. Y eso es lo que explica en gran medida. ¿Cómo es posible que haya personajes como Pedro Rubio, que no se hayan recuperado, no? Es decir, digamos que parece como una recuperación de la memoria histórica que tiene que ver solo con la faceta memorialística, ¿no? Y parece que es familiar, ¿no? Las fosas son muy importantes, pero la matanza de Badajoz no es algo... Las víctimas no solo son los familiares de las 4.000 personas, o alrededor de 4.000 personas, que mataron en Badajoz entre el 14 y el 18 de agosto. Las víctimas de ese proceso, de ese genocidio, es todo el pueblo extremeño y todo el pueblo de España, ¿eh? O sea, entonces quiero decir, esa visión del memorialismo, ¿no? Que recuerda a las víctimas, pero no recuerda a las causas de las víctimas, a mí me parece que es muy tramposa, ¿no? Rafael Chilvez le daba mucha caña a esa visión de la memoria, ¿no? Me decía, bueno, pues esta gente cuántas veces quiere cobrar la factura de la memoria histórica, ¿no? Es decir, tenían que haberlo hecho cuando lo hicieron, en los 70, en los 80, en los 90, ¿no? En el año 96, Santo Julián escribe un artículo que se llamaba La saturación de la memoria. La saturación de la memoria. O sea, digamos, Santo Julián, que era un buen historiador, pero era uno de los ideólogos de cámara del poder en ese momento, estaba diciendo, a mediados de los años 90, que había una saturación de la memoria. Cuando estaba empezando a nacer el segundo movimiento de la memoria histórica, porque como yo lo recordamos en el libro, hubo un primer movimiento de la memoria histórica, y que además en el que Extremadura tiene un especial protagonismo. Las primeras fosas exhumadas de represaliados republicanos se hacen precisamente en Navarra y en Extremadura. La primera aquí en mayo del 78, en Casa de Don Pedro. Y junto a Casa de Don Pedro, otros 36 pueblos, 36 pueblos en Extremadura, que se sumaron las fosas comunes en ese momento. Y que fue un movimiento que después del golpe de Estado del 23 de febrero, pues fue la línea haciendo y se terminó. Porque, digamos que el golpe triunfó. El golpe triunfó. El golpe cerró la posibilidad de una rostra democrática. Y hasta los años 90, mediados de los 90, que ahora como menciona este artículo de Santo Julián, no empezó de nuevo otra vez la recuperación, todo el movimiento de la memoria histórica. Lo que se dice a veces, ¿no? Los nietos, ¿no? Los nietos de las víctimas. Que más bien había que decir los nietos de la guerra civil y los hijos de la transición. Que a veces se olviden. Porque son los nietos de la guerra civil y los hijos de la transición también. Es un poco lo que tú decías, ¿no? Es decir, en Extremadura no hay materiales críticos de la transición. Esa construcción que hemos hecho en los últimos años, ¿no? A raíz del 15M, ¿no? De la crítica del régimen del 78, ¿no? ¿Dónde están los materiales históricos de críticos del régimen del 78? No los hay. Eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, con los núcleos de poder que hay en la Universidad de Extremadura. Estoy pisando, estoy pisando, piso, me meto en chancos, pero... Métete, métete. Me meto sin problema, ¿no? Tiene mucho que ver con los núcleos de poder que... Por ejemplo, la Facultad de Historia de la Universidad de Extremadura tiene una responsabilidad también. En esto que estamos diciendo. Una responsabilidad enorme. Es decir, que no se haya recuperado los momentos fundamentales de la identidad del pueblo extremeño. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con... O sea, porque, claro, el poder político no es algo ajeno al poder universitario, ¿verdad? Y en territorios como Extremadura, menos todavía. O sea, hay una osmosis, hay una relación intensísima, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver. Es decir, quien nos ha robado la historia, evidentemente, es el poder en el sentido más amplio de la palabra. El poder político, pero también los poderes académicos. Es decir, a ver, ayer, supongo que lo veíais, supongo que lo veríais, porque estáis seguro mucho más al tanto que yo del día a día, ¿no? Ayer, antes de ayer, una diputada de Vox, decía que la historia que la hagan los historiadores. Después de decir que la... que... decía que hubo un golpe de Estado en el año 34, ¿no? Que es el revisionismo típico de la derecha, de la extramaderecha, ¿no? Pero terminaba su comunicación diciendo la historia que la hagan los historiadores a la derecha, a la extramaderecha, no le ha ido nada de mal. Nada mal. Nada mal que la historia la hagan los historiadores. La historia que se ha hecho, con todo lo que parece, ¿eh? A pesar, claro, el planteamiento ya del revisionismo histórico va mucho más allá. Pero aquí no se ha recuperado un relato, no hay un relato de la guerra civil, digo, mayoritario. hay, por supuesto, excepciones, ¿no? Eh, honradísimas excepciones y, vamos, magníficas, como puede ser Paco Spinosas, ¿no? Pero en general el relato que se ha construido de la guerra civil, de la guerra civil y posterior es un relato muy funcional a las élites de poder que se construyeron en la transición y años después, ¿no? Concretando en esos hechos históricos que han pasado a lo largo del tiempo en Extremadura, el más importante o el que más destaca y desde vuestras plataformas es el 25 de marzo de 1936. Sí. ¿Por qué reivindicar el 25 de marzo de 1936 para Extremadura en el pasado y en el presente? Sí. ¿Qué significó y qué crees que significa el 25 de marzo? En el pasado se pone el hecho fundacional de la identidad extremeña, ¿no? Como decía Víctor Chamorro, ¿no? Yo no sé si planteado en esos términos pero es un hecho crucial, ¿no? Es decir, el 25 de marzo es cuando cuando irrumpen, cuando estalla todo un todo un proceso de luchas de muchas generaciones. Es decir, Hoshban, el historiador inglés, hablaba de la larga revolución de más de un siglo, ¿no? De los campesinos, ¿no? Es decir, si vamos a la historia nos vamos a encontrar los rastros en Extremadura, Andalucía, ¿no? Los rastros, ¿no? De la Fundación de la Guardia Civil que fue contra los campesinos en 1854, ¿no? Nos vamos a encontrar pues todas las grandes, todas las luchas, ¿no? Todas las luchas del siglo Revolucionario y posteriores, ¿no? Es decir, los motines de consumo, nos vamos a encontrar la constitución de las sociedades agrarias, nos vamos a encontrar en Bajó la creación de la Germinal, por ejemplo, importantísima, ¿no? Es decir, todo ese proceso de construcción de un mundo nuevo, en definitiva, ¿no? Que además, como digo, ¿no? Un proceso de, como ahora vivimos en un tiempo en el que la historia parece que es instantánea, ¿no? No, en décadas, es decir, todavía más, a veces con una carga incluso del millenarismo, ¿no? Que tiene todo ese movimiento campesino, ¿no? Que a veces se ha subrayado por algunos historiadores, ¿no? Digamos que todo ese proceso de construcción de sociedades obreras y campesinas de un mundo nuevo que lo podemos ver pueblo a pueblo en Extremadura, ¿no? O sea, desde Peñal Sordo hasta Fuentes del Maestre, hasta Fuentes de León, a infinidad de pueblos en los que los historiadores han rastreado, ¿no? Y han encontrado allí pues las sociedades que montaban sus molinos de pienso, que montaban sus cooperativas, que montaban otro mundo, empezaban a montar otro mundo, ¿no? Bueno, pues todo eso, ¿eh? Digamos que cuando va a aflorar con una fuerza enorme va a ser el 25 de marzo, evidentemente con muchos antecedentes previos, ¿no? Es decir, uno de los antecedentes más significativos era la huelga general del 34, ¿no? De junio del 34, ¿no? Que digamos otro momento de pulso, ¿no? Y ocupaciones de fincas se habían dado durante toda la República y antes de la República y a finales del siglo XIX se venían dando ocupaciones de fincas. Igual que era toda la pelea, por ejemplo, el rebusco, el rebusco colectivo, no el rebusco, no, no, sino el rebusco organizado, colectivo. Cuando uno va a libros como los de Baumester, por ejemplo, ¿no? Campesinos en tierra, magníficos, que hayan tenido que venir un historiador alemán a contarnos una parte fundamental de la historia de Extremadura, ¿no? Es decir, va a encontrar ahí, como digo, el rastro de un proceso de construcción enorme, ¿no? De construcción de, sobre todo, de, con protagonismo del mundo campesino, también de otros sectores de la población, la institución libre de la enseñanza, por ejemplo, en Badajoz, que tiene un papel fundamental, ¿no? Y que se liga, y que se va ligando cada vez más con todo ese movimiento obrero y campesino, ¿no? Pero digamos que el 25 de marzo tiene esa importancia histórica, pero luego tiene, como tú apuntabas, una importancia en el presente, ¿no? Es decir, Galeano decía que la memoria no nació para ancla, sino para catapulta, de eso se trata. El 25 de marzo tiene que ser una catapulta, ¿no? Para enfrentarnos a las necesidades de hoy. ¿Y cuáles son las necesidades de hoy? Una reforma agraria. O sea, una reforma agraria de nuestro tiempo, obviamente, ¿no? O sea, no para repartir la tierra y que cada uno tenga un trozo, ¿no? Aunque en la República se planteaba también un proyecto colectivista, ¿eh? Cuando uno ve la convocatoria, por ejemplo, del mismo 25 de marzo, ve que la orientación de la Federación de Trabajadores de la Tierra es preferentemente que se trabaje la tierra colectivamente, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Ahora, el latifundio sigue siendo un problema estructural para esta tierra. O no es un problema que en Extremadura sea un territorio en el que es el paraíso de la caza para todos los millonarios de Europa, ¿eh? Que 10.000 hectáreas tiene la Fundación Mars mal cocinado, 24.000 hectáreas, la Rosal, etcétera, 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 y que, como digo, es tierra que está utilizada fundamentalmente para la caza. ¿Y esa tierra no tiene que cumplir una función social? O sea, claro, hay que volver otra vez a hacer esa crítica, que no es una crítica solo aquí. O sea, decía Polanyi, el antropólogo austriaco, que el capitalismo se constituye a partir de la conformación como mercancías de cosas que no lo son. La tierra no es una mercancía, la tierra es que forma parte de nuestra propia existencia, ¿no? Es decir, la tierra y el trabajo, el capitalismo se fundaba precisamente en la conversión en mercancías de la tierra y el trabajo, ¿no? Bueno, pues tenemos que volver a plantear la función social de la tierra. Tenemos que plantearlo cómo se entiende que Extremadura, que sufrió una migración brutal, que desangró, que supuso que pasáramos de representar el 4,7% de la población en el año 60 a representar ahora el 2,3%, se sigue cayendo gente joven. ¿Cómo se sigue cayendo gente joven? Es una vergüenza. Le tenía que dar vergüenza a todos los políticos de Extremadura, a todos, le tenía que dar vergüenza que eso siga pasando. Para eso es una reforma agraria. La reforma agraria no es un conjunto de medidas técnicas, es un proyecto de transformación de la sociedad, en el que la transformación de la sociedad en Extremadura solo puede hacerse a partir de lo que tenemos, que tenemos fundamentalmente, la tierra. Por supuesto que la reforma agraria ahora no solo supondrá tocar el latifundio, tendrá que tocar otras cosas, tendrá que tocar las redes de comercialización, tendrá que tocar la cadena de valor, tendrá que tocar las semillas, tendrá que tocar, por supuesto, tendrá que tener una visión ecológica, tendrá que tener una visión vinculada a todo lo demás, es decir, tendrá que hablar de agroecología y de soberanía alimentaria, tendrá que ser, digo, tendrá que tener todo un montón de vínculos con la sociedad realmente existente ahora, pero yo creo que no podemos dar por hecho que no se puede tocar la propiedad privada, una de las cosas que ha conseguido el neoliberalismo en las últimas décadas es que es que cualquier cosa se puede desvanecer en el aire, por utilizar aquella expresión del manifiesto comunista, menos la propiedad, la propiedad es intocable, la propiedad privada es intocable, bueno, por eso hay que tocarlo, la gran propiedad, los latifundios tienen que ser algo que se ponga en cuestión, la tierra tiene que cumplir una función social, y eso es la reforma agraria en definitiva, entonces, yo creo que tiene una actualidad enorme, solo hay que ver las movilizaciones de febrero de este año de los agricultores en Don Benito, cómo se han ido cargando a los pequeños agricultores, cómo han ido constituyendo incluso nuevos latifundios en la comarca de las Vegas Altas, nosotros hablamos aquí de algunos, por ejemplo, de Atanasio Naranjo, de Tani Nature, cómo pasó de tener 4 hectáreas y media a tener 2.800 hectáreas y una de las fábricas que controla la comarca, cómo se ha dado todo ese proceso de acaparación, de nueva acumulación de capital y de construcción de nuevos latifundios, es decir, la reforma agraria es una propuesta actualísima, por tanto, me enrollo a mucho, 25 de marzo, como anclaje de la identidad extremeña, sin ningún género de duda, es decir, lo que hay que reivindicar como pueblo extremeño es nuestra base campesina, nuestra raíz campesina, nuestra raíz rebelde y campesina y, por otro lado, la actualidad también en cuanto a que la reforma agraria es hoy un proyecto, el proyecto fundamental que puede permitir transformar nuestra tierra. Relacionándolo con la actualidad, en el libro tienes un artículo crítico con la situación de la pandemia, comentas que puede servir de excusa, de pretexto para mayor represión, para mayor control social, ¿crees que va a desencaminar por ahí y de vuelta a la crisis del 2008 y que se vuelvan a favorecer los de siempre? ¿O crees que, por otro lado, la pandemia puede servir para acelerar los cambios sociales necesarios porque no queda otra? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora la están peinando, ¿no? Como dirían... En fin, ahora estamos en esa lucha, ¿no? La historia siempre está abierta. La historia la hacen los hombres y mujeres, ¿no? Siempre está abierta. Yo os veo a vosotros y creo que... Digo que veo a mucha gente joven, ¿no? Me atrevo a decir que sea un nuevo sujeto histórico de cambio, ¿no? Que ha emergido sobre todo en la última década, ¿no? Y creo que se puede dar una batalla porque... Es decir, no está escrito que esto tenga necesariamente que tener una solución ecofascista, ¿no? Como se plantea a veces, ¿no? O las variantes que se nos plantean, las variantes que se nos plantean cada vez más en Estados Unidos, en Italia, en Francia y pretenden que aquí, ¿no? Soma elegir entre el neofascismo y el neoliberalismo, ¿no? Con unas pintitas sociales. Esas son las dos variantes que básicamente se nos plantean. Yo creo que hay otras alternativas. Yo creo que hay una parte muy importante de la población que sabe dónde nos lleva eso. Eso nos lleva a... nos lleva a la competencia brutal, al darwinismo social, ¿no? En definitiva, a la ley del más fuerte. Decía el novelista, le guía hace poco al novelista Manuel Carré, ¿no? Me gustó mucho lo que decía, ¿no? Decía que el fascismo es eso, en definitiva. El fascismo es la ley del más fuerte, ¿no? Es pensar que la ley de verdad, la ley más poderosa siempre es la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, somos capaces de que la ley del más fuerte no sea la realidad, sino de construir una realidad alternativa, una realidad distinta. La ley de los débiles, somos capaces, la ley de la mayoría, de las grandes mayorías sociales, somos capaces de construir eso. Esa es la lucha que tenemos entre manos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que está abierto, ¿no? Que hay muchas amenazas, pero yo creo que también hay esperanzas, ¿no? O sea, yo creo que también, lo que decimos, yo creo que, claro, vamos a ir a un periodo de una intensísima lucha social, un periodo de un conflicto social abierto enorme, ¿no? O sea, es lo que viene de camino, ¿no? Yo creo que estamos en puertas de ello, ¿no? Yo creo que toda la crisis del coronavirus lo que ha hecho es correr el telón definitivamente, digamos, que la tragedia ya estaba, ¿no? O sea, lo que alguna gente llama la crisis de civilización ya estaba, ya había, quiero decir, la crisis climática, ¿no? El fin de la era de los combustibles fósiles, la crisis geopolítica, la lucha geopolítica de los bloques, ¿no? Los bloques que hay, ¿no? No solo de China y de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la crisis económica en el sentido de la dictadura financiera, ¿no? Que, coño, que la subrimos en todos sitios, ¿no? Es decir, los paraísos fiscales, el auténtico sujeto que decide que son los fondos de inversión y los grandes grupos de capital, ¿no? La crisis del empleo, ¿no? Que es otra de las crisis, es decir, todo ese ramillete de crisis que han confluido, ¿no? Y que juntas, las que juntas denominamos crisis de civilización, digamos que lo ha corrido a la cortina directamente definitivamente ya la pandemia, ¿no? Entonces, nos vamos a ver abocados a anchas alamedas, que las alamedas van a ser de cambio histórico, como decía Allende, o sean de regresión, también está abierto, evidentemente, la historia no está escrita, la historia nunca es ese fetiche del progreso, ¿no? Con que ha tenido a veces la izquierda, ¿no? La historia lleva su carro y a muchos montará, por encima pasará, de aquel quiera negarlo, lo que decía una canción de Pablo Minanés, no, la historia no lleva su carro, la historia hacemos los hombres y mujeres, ¿no? Y claro que ha habido muchas regresiones en la historia, ¿no? Y claro que se puede dar algo que se dio en el fascismo y que ahora apunta a la posibilidad de que se dé, que es un enorme avance y una revolución tecnológica hacia adelante y al mismo tiempo una regresión social. Eso fue el fascismo, también en gran medida. Y eso es perfectamente posible que se dé, si no lo evitamos, ¿no? En fin, lo que digo es que yo sí creo que hay posibilidad de construir otro horizonte, ¿no? ¿Qué horizonte es ese? Pues al horizonte le demos las vueltas que le demos, le podemos llamar un horizonte socialista, comunista, anarquista, que digamos, si nos sirve la palabra el horizonte del socialismo, al final es el, es decir, evidentemente es con todo el aprendizaje de las derrotas, de los errores y errores del siglo XX, ¿no? Pero ese es el horizonte que hay que abrir. O sea, hay que volver a conseguir que en el horizonte haya una sociedad alternativa al capitalismo. O sea, el capitalismo, es decir, hay que, hay, se lo decía hace tiempo para unos compañeros de la juventud comunista, ¿no? Le decía, la batalla no puede ser ahora volver a meter la pantera en la jaula, ¿no? Que eso era el capitalismo regulado, digamos, ¿no? Era el estado del bienestar, ¿no? Ahora la batalla es matar la pantera porque además yo creo que ahora las alternativas de tipo reformista no son mirables. Mucho, es mucho más quimérico, es mucho más realista el que demos una batalla de transformación de un sistema que lo vemos, ¿no? Que clarísimamente que produce injusticia y dolor a las puertas, ¿no? Muchísimas gracias por todas las respuestas y ahora nos gustaría conocer un poco más a Manuel, a Manolo, más personalmente, entonces, sea de política o no, que probablemente pueden serlo, nos gustaría que nos recomendase un libro, una película, una serie y que nos diga qué música escucha Manuel en sus ratos libres. Pues mira, un libro te voy a decir, te voy a decir dos, ¿no? Dos así de los que a mí me han marcado más, ¿no? Un libro que leí cuando era un chaval, o sea, hace ya mucho tiempo, ¿no? Si te dicen que caí, de Juan Marsez. Una novela magnífica, Juan Marsez me parece que es de los mejores novelistas, ¿no? que ha parido en el país, ¿no? Y ya te decía dos, te voy a decir tres, ¿no? Segundo, cualquiera de las novelas de Chilvez, ¿no? La buena letra o las dos últimas, Crematorio en la orilla, que son una radiografía magnífica sobre nuestro país. Y otro que tuvo, que también me marcó mucho también por razones personales, ¿no? Alzado del suelo, o levantado del suelo, que de las dos maneras se tradujo de Saramago, de José Saramago, ¿no? Es decir, por citarte tres autores a los que yo he leído con mucha pasión y que me han marcado mucho. ¿Una película? Una película también, si es, digamos, del campo que estamos hablando, 900, sin duda, ¿no? Yo es la película que más veces he visto. O sea, quiero decir que... Y... no sé, en fin, evidentemente hay muchas otras que podríamos decir, pero a mí, por ejemplo, 900 es una película que me gusta. Los lunes al sol, por ejemplo, también es una película que me gustó mucho. En fin, muchas pueden ser. ¿Y alguna serie, aunque no tenga relación directa? ¿O sí? ¿Alguna serie que te haya gustado especialmente? Bueno, te digo dos. Te digo dos. Bueno, a lo mejor va a parecer la mezcla un poco extraña, ¿no? Una es The Wire, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo creo que es una serie extraordinaria también, ¿no? Una... Una típica radiografía de la bestia, ¿no? Y te voy a decir otra. Hay Curro Jiménez, que es una serie de la transición, ¿no? Que captó, que tuvo la virtud de conectar muy bien con todas las clases populares, ¿no? Y que hablaba de una figura que también hay que recuperar, ¿no? Que es la figura de los bandoleros sociales. El bandolerismo fue un tipo de respuesta que se dio precisamente en sectores del campesinado en la ciudad del siglo XIX, ¿no? Pero es decir, que conectaba muy bien, ¿no? Es decir, y que transmitía esa necesidad también de la transformación social, ¿no? Y a veces, claro, de los héroes, de los héroes también a los que se agarra el pueblo, ¿no? Entonces, a lo mejor con las dos podemos hacer una buena combinación de Wally y Curro Jiménez. ¿Y música? ¿Algo que escuches? ¿Algo que te haya marcado o que simplemente te guste? Bueno, música a mí me ha gustado el flamenco, aunque soy un aficionario muy pobre, ¿no? Pero el flamenco, ¿no? Sobre todo, ¿no? La isla, en fin, sería, y yo que soy de los cantadutores, pues hay un cantadutor con el que además me une una relación grande y me parece que es una de las identidades de Extremadura que hay que recordar siempre Pablo Guerrero. Pues perfecto, pues muchísimas gracias, Manuel, por la entrevista, encantado de tenerte en Fuller. Venga, muchas gracias a vosotros, mucho ánimo. Bueno, vamos a ver. 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 Gracias.